¿Quién es la actriz que habría robado el corazón de Kahn Yaman, el galán de Soñar Contigo? El protagonista del éxito de Telefe habría encontrado el amor al lado de una estrella. Kahn Yaman, el actor que en Soñar Contigo ha interpretado a Kahn Yaman, es una persona que ha logrado conquistar corazones a lo largo del mundo, y no solo lo hizo con espectadores, también con colegas donde quiera que vaya. Desde hace un tiempo, al galán de Soñar Contigo, le adjudican varios romances, incluso, ha sucedido con Demet Özdemir, su compañera de telenovela, y, ahora, existirían pruebas de que ha iniciado una nueva relación sentimental. Después de conquistar Italia con las producciones donde ha participado, la estrella de Soñar Contigo, le ha dado de comer a la prensa europea con sus amoríos, como el que tuvo con la reconocida conductora y periodista Diletta Leota. Ahora bien, otra estrella de la actuación es la apuntada como nueva novia de Kahn Yaman. Su nombre es Francesca Chiyemi, actriz con quien el turco, ha protagonizado una ficción pronta a estrenarse próximamente. Tal como sucedió con Demet Özdemir, parece que el amor de la fantasía, se convirtió en realidad. Aunque en más de una oportunidad desmintieron estar juntos, que ahora, el actor se encuentre seguido con familiares de la celebridad y dio a pensar que su amistad ha avanzado a una segunda base. En las últimas horas, Kahn Yaman se ha mostrado con Pepe Chiyemi, el hermano de la actriz y modelo, y han estado compartiendo una velada en un exclusivo restaurante. La buena onda entre los dos hizo que los críticos confirmen que entre Kahn y Francesca todo marcha sobre ruedas. En medio de ese contexto, se encuentra investigando un crimen y, por ello, conoce a Francesco, un policía que está detrás de la búsqueda por la verdad en este hecho. Entre pistas e hipótesis, Viola y Francesco dan rienda suelta al amor.